Yo bueno, invito para que toda Venezuela, invito una vez más a directores, directoras, dramaturgos, dramaturgas, actrices, actores de toda la patria. De la patria venezolana y de la patria grande latinoamericana, los invito a todos, vengan a Venezuela. Es el centro de un gran experimento histórico de creación de un nuevo teatro, el movimiento de teatro César Regifo. Los invito a todos, con la mayor amplitud, vengan con su amor, para que ustedes vean que aquí lo que van a encontrar es amor. Porque ha habido algunos actores por ahí o actrices, bueno, que han estado en campos de derecha y los han inoculado a veces con intolerancia y nos ven así raros. Estos bichos, estos malandros, nos ven así, bueno, que Dios los perdone. Vengan para acá para que vean que aquí lo que hay es amor, amor creativo. Los vuelvo a invitar, vengan para que se incorporen a lo que debe ser un paso inmediato. Pedro Lander y el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Cultura, debe ser un paso inmediato. Vamos a crear la Escuela Nacional de Teatro de Niños, Niñas y Jóvenes César Regifo, adscrito al Movimiento Nacional de Teatro. Una escuela que tenga núcleos en las 24 entidades federales del país, que tenga núcleos en las principales ciudades del país y que desarrolle, bueno, todo el aprendizaje. Además, tenemos grandes retos que hay que planificarnos, hay que planificarnos muy bien, porque nuestras metas, una vez consolidado la experiencia, tú consolidas una experiencia y tu meta tiene que ser ir creciendo. Tenemos que crecer a las escuelas primarias del país, todas. Tenemos que crecer a los liceos.